¿Qué es la paz de Dios? 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 Bueno, voy el día de hoy a narrarle una historia preciosa que ha circulado por centenares, si no le digo miles de años, miles de años en realidad, en la cultura judía, especialmente la tradición rabínica. Pero también ha sido objeto de estudio para todo tipo de intelectuales, creyentes, evangélicos, protestantes, judíos, ya se lo dije, de todo el espectro. Muchísimos han estudiado este tema y existe cierto acuerdo. Es bien interesante. Y se refiere a los siete días de la creación. Entonces, nosotros vemos que la creación se realiza en seis días y el séptimo día Dios reposa. Esto se ha llegado a entender como que significa, el principio es primera de Pedro, por supuesto, capítulo 3, significa un día como mil años. Entonces, estos siete días son el panorama del plan divino de siete mil años de duración, seis mil años en los cuales Dios trabajó y creó los cielos, la tierra, los hombres, todo lo que creó, y luego el último día, el sábado, que es el día del descanso o el día del reposo. Entonces, se ha llegado a entender que la realidad o el plan del ser humano es lo que sigue. Dios, el creador, dispone darle la tierra al ser humano por un periodo de años y luego el Señor vendrá y retomará la tierra y la volverá a gobernar él. Interesante. Es como una especie de contrato de alquiler por un periodo de seis mil años. Luego viene él y retoma su propiedad. La gobierna por mil años y después regresa a la eternidad. Es una manera de ver el plan de Dios. De esa forma, se ha entendido por mucho tiempo. Entonces, se ha hablado de un periodo de seis mil años que termina y luego viene el milenio. Milenio. El milenio, el Señor retoma y gobierna, como dice la palabra. Entonces, es bien interesante porque si usted revisa el día de hoy, por ejemplo, hoy, primero de Tamuz del año 5.780 en el calendario hebreo. O sea, que el mismo calendario hebreo le da a usted la idea de que el fin está cerca. No vamos a decir 20 años porque entonces comenzaría la discusión. Que si comenzó en el día cero o que si comenzó en el más cuatro. ¿Para qué? No vamos a entrar a esa discusión. Solo a manera de grosso modo, incluso el calendario judío nos está diciendo que el milenio está cerca. No sabemos el día y hora. Esto es como el día de la crucifixión. Algunos lo ponen en el año 27. Otros lo ponen en el año 33. Otros lo ponen incluso en el año 36, 36, 37. No hay acuerdo ni tenemos exactamente cómo verlo. Hay ciertos documentos, pero a veces se duda de la veracidad de los documentos. Hay uno en especial, yo voy a leérselo, le voy a leer partes, a mí me emociona, que es el Arco Volume. Ese libro es fantástico. Pero hay personas que le dicen, pero es apócrifo. Bueno, cualquier libro que no está en el canon de la Biblia sería apócrifo. Pero a veces también, por ejemplo, el historiador Josefo es el que más luz nos da sin ser una fuente inspirada por Dios, sino que es un historiador secular. Pero es un historiador y entonces nos da un barco de referencia. Entonces, seis días o seis mil años tendríamos nosotros de duración, voy a decirle, del gobierno humano y luego entraríamos al periodo del milenio. Bueno, esto va en línea con otras escrituras que son escrituras totalmente apócrifas. De hecho, yo tengo dos tomos gruesos, a mí me gusta mucho leerlo, de la pseudoepigrafía. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a una cantidad de textos de esa época que no son bíblicos, que no son inspirados por Dios, pero que nos aportan una gran riqueza. Algunos de ellos muy controvertidos y muy atacados, como por ejemplo, el testamento de Enoch. El libro de Enoch es sumamente atacado, pero es impresionante leerlo, porque Enoch narra que el Señor se lo llevó a los cielos y le mostró el primer cielo, el segundo cielo. Por ejemplo, me recuerdo en el cuarto cielo están todos los que están condenados a cadenas de oscuridad. En el séptimo cielo está el Señor. Bueno, es una narración que, francamente, es preciosa. Si usted se va a poner a leer la Divina Comedia de Dante Alighieri, o mejor le sugiero que lea el libro de Enoch, o el testamento de Adán, o el testamento de Noé. Son libros verdaderamente interesantes que aportan. Y hay libros que aportan muchísimo, por ejemplo, los relacionados con Salomón. Ahí hay uno de Elías, y es muy interesante, porque Elías, fíjense ustedes que Elías, se dice en ese libro, formó la escuela de profetas. Recuerda usted de los profetas, ¿verdad? Elías y los profetas. Bueno, pues que en la escuela de profetas, él enseñaba que la historia del mundo se dividía en 6.000 años. Y entonces él decía que eran los 2.000 años de la Torá, los 2.000 años del hombre y los 2.000 años mesiánicos. A mí me parece muy interesante, muy interesante, porque vuelta otra vez a los 6.000 años para entrar en el séptimo día, el día de reposo. Se lo dejo para que usted tenga algo en qué pensar. Hablando del día de reposo, he recibido bastantes mensajes y me propongo que, siendo uno de los 10 mandamientos, y siendo una práctica vital, puesto que es perpetua, me propongo hacerle unos programas acerca del día de reposo y me voy a permitir contarle cómo lo hago yo, que por supuesto eso no es una obligación, ni tampoco es Biblia, simplemente contarle lo que yo aprendí a hacer y cómo lo hago para darle el día de reposo al Señor. Yo creo que debemos hacerlo. Ninguno de ustedes me diría que quiere matar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice no matarás. Entonces mentir. No, la Biblia dice no mentirás. Bueno, es igual. La Biblia dice que nosotros debemos respetar el día de reposo. Bueno, retomando nuestro tema, nos vamos al libro de Daniel. Y aquí en el libro de Daniel, déjeme que lo abra acá. A veces me cuesta un poco, perdóneme. Bueno, nosotros leímos Daniel 9. Yo voy a volver a leerlo porque quisiera que retomemos el hilo. Daniel 9, del 16 al 19. Vamos a leer de primero. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora Dios nuestro escucha la oración de tu siervo y sus súplicas. Y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado. O sea, la oración está clara. Está pidiendo por Jerusalén la ciudad y está pidiendo por el santuario y está explicándonos que en ese momento se encuentra desolado. Lo cual es totalmente lógico, ¿no? Porque recuerda que Daniel parte a esa Babilonia como parte del exilio. Y se lo llevan con otros jóvenes nobles, se recuerda, a donde el rey Nabucodonosor. O sea, él sabe que su ciudad quedó destruida y que el templo está desolado, el santuario. Por amor de ti mismo, oh Señor, inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos. Esto me gusta tanto a mí. Yo lo he hecho, mire, aprendí esto hace muchos años y siempre uso esta expresión en mis oraciones. No es por nuestros propios méritos que presentamos nuestra súplica delante de ti, sino por tu gran compasión. Qué maravilla, ¿no? Lo que está diciendo Daniel es, yo no me fundamento en que yo sea algo bueno. No, yo me fundamento en tu misericordia, Señor, en tu compasión, en tu amor. Me parece maravilloso. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Ahora voy a leer los versículos posteriores, del 20 al 27, donde viene la oración, pero sobre todo la respuesta. Aquí viene. ¿Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios? Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y habló conmigo y dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres un varón muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Y aquí viene la respuesta o la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Entonces yo entiendo que este pasaje está hablando de Cristo, porque dice que cuando se venzan las 70 semanas, lo que va a suceder es poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna. Entonces yo entiendo que esto es la personificación, es Cristo. Luego dice, las informaciones separadas, que están intercaladas y que entonces nos confunden. Pero a ver, si usted me sigue, en la primera parte, según yo, está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque dice, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Poner fin a la transgresión, terminar con el pecado, expiar la iniquidad, traer justicia eterna y ungir el lugar santísimo. Entonces está hablando del Mesías. Lo del lugar santísimo puede engañarnos, porque también el Señor está ungiendo el templo, que es su iglesia. Y el mismo también es el templo. Entonces no tiene que ser el templo físico. Bueno, sigamos. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar, esto es importante, porque ¿dónde está el tiempo de la salida de la orden a restaurar? Está en el libro de Nehemias. Ya lo vamos a leer. Para poder hacer la cuenta necesitamos esa referencia. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrá siete semanas y sesenta y dos semanas. Miren, podría decir sesenta y nueve, pero dice siete y sesenta y dos, indicándonos que son dos tiempos separados. Siete y sesenta y dos. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Entonces nos parece a nosotros que esa podría ser la reedificación. ¿De qué? Por ejemplo, la de Herodes. No lo sé, sigamos. Fíjese, después de las sesenta y dos semanas, el Mesías será muerto. Entonces tiene sentido. Tiene sentido porque si al final de las sesenta y dos semanas, el Mesías será muerto, entonces tenemos otras siete semanas. Después vino la destrucción en el año setenta, ¿se recuerda? Porque aquí dice también, su fin vendrá con inundación. Y también dice, el pueblo del príncipe que va a venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso casa con el año setenta. Pero ahora entramos a esto que yo le digo, sesenta y dos y siete. Pues a mí me parece que son dos tiempos separados. Creo que entramos a los siete. Sígame. Sufi, eh, perdón. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana. O sea, que regresa a retomar el tema de la semana. Por eso le digo, es difícil entenderlo porque está intercalado. Pero aquí nos está dando luz. Él hará un pacto firme con muchos por una semana. O sea, estaríamos hablando de esa semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Bueno, aquí entendemos nosotros que está hablando del anticristo. Fíjese, una de las preguntas, un hermano muy amoroso me preguntaba y me decía, si este es el tercer templo, lo podemos llamar el tercer templo y lo podemos ver como una cosa maravillosa, si en realidad va a ser construido o por el anticristo o con permiso del anticristo. Bueno, es para que se cumpla la palabra. Es para que se cumpla la escritura. Yo ayer le hacía una observación y le ruego que la tome en cuenta. Los cristianos tenemos a veces una visión muy romántica de Israel y cuando vamos estamos felices porque salimos del hotel directo al Santo Sepulcro o directo al Monte de los Olivos o a ver las maravillas y en todas partes estamos derramando lágrimas de júbilo. No me estoy burlando de nada, no crea, yo mismo lo he hecho. Y en el Jordán y en el Mar de Galilea o el lago es maravilloso. Sí, pero a veces nos perdemos de vista la sociedad. Tenemos una sociedad de unos judíos ortodoxos, ortodoxos, que guardan la ley, que guardan todo, se visten de forma especial, tienen su partido político, Likud, etc. Hasta tenemos un alia tan liberal como la más liberal, como que usted estuviera hablando de, no sé, de Suecia o de, ¿qué le digo? ¿Quiénes eran los más liberales? Holanda o la más liberal de la izquierda norteamericana. ¿Me entiende? Entonces, no todos están pensando en Dios, no debe usted engañarse. Hay una gran diferencia entre el Israel bíblico y el Israel de hoy. Por supuesto, es el pueblo de Dios, eso de quien lo dude. Pero quiero decirle que hay que poner atención. Entonces, quiero regresar ahora a dos pasajes más. Bueno, uno muy fácil, lo voy a pasar muy rápido, es Nehemias, del capítulo 2, del verso 1 al 8. Este capítulo nos dice, Aconteció que en el mes de Nizán, en el año 20 del rey Artajerges, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Se recuerda que era copero, Nehemias. Entonces, yo nunca había estado triste en su presencia y el rey me dijo, ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo. Esto no es más que tristeza de corazón. Entonces, tuve mucho temor y dije al rey, Viva para siempre el rey. ¿Cómo no va a estar triste mi rostro cuando la ciudad, el hogar de los sepulcros de mis padres, está desolada y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey me dijo, ¿Qué es lo que pides? Entonces, oré al Dios del cielo y respondí al rey, Si le place al rey y si tu siervo haya dado gracia delante de ti, Envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, para que yo la reedifique. Entonces, el rey me dijo, estando la reina sentada junto a él, ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y le agradó al rey enviarme y yo le di un plazo fijo. Y dijo al rey, y dije al rey, Si le agrada al rey que se me den cartas para los gobernadores de las provincias más allá del río, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Y una carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para hacer las vigas de las puertas, de las fortalezas que están junto al templo, para la muralla de la ciudad y para la casa a la cual iré. Y el rey me lo concedió, porque la mano bondadosa de Dios estaba sobre mí. Entonces, entendemos que es el 20 de Nisan, perdón, que es en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes. Entonces, comprendemos nosotros que se cuentan las 70 semanas, desde ahí, desde el día que se inició la reconstrucción, y casa, mire, yo no le voy a decir exactamente, yo no soy numerólogo, no lo hago, pero hay gente que se ocupa. Y yo he visto cómo hacen las cuentas y arriban al año 27, después de Cristo, y se cree que es la mitad, perdón, no la mitad, que en esa semana es la muerte de Cristo, la muerte y resurrección en el otoño del año 27. Ya le dije, otros lo ven en el 33 y otros lo ven en el 36, 37, no lo sé. Solo quiero dejarle ahora con un último mensaje, porque se me fue el tiempo. El séptimo día, el día de reposo, o el milenio. Mire lo que dice Hebreos. Mire lo que dice Hebreos, capítulo 4, versos 3, 4 y 5. Si es que estamos pensando, como le decía al principio, en que Dios nos declara su plan una vez más, como lo hizo con la boda, como lo hizo con la parábola del buen samaritano, ahora lo hace con la creación. Seis días y un séptimo día que es de reposo. Hebreos 4, 3 al 5. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo, tal como Él lo ha dicho, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras de Él estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque así ha dicho en cierto lugar acerca del séptimo día. Y Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras y otra vez en este pasaje, no entrarán en mi reposo. Estás hablando, el Señor, entonces, del día de reposo, del tiempo de reposo, el séptimo día, hablando de ese reposo con el que voy a retomar este programa el día de mañana, por hoy. Que Dios les bendiga.